Lo que más hemos visto, sin estar en situaciones de brote ni nada, son los casos de diarreas que se ven durante todo el año, pero bueno, a veces por ahí en el verano uno está en aumento y de todas maneras están dentro del área de alerta, de acuerdo a los que podemos vigilar de los años previos. En realidad no hay episodios, lo que tiene que ver con las diarreas siempre están asociadas al consumo de agua no potable, que eso tenemos un problema bastante importante acá en el pueblo porque la red de agua potable no abarca a toda la población y la red de Culacas tampoco, o sea que frente a eso tenemos un diagnóstico muy claro de que eso es un problema y que hay que solucionarlo para que, digamos, y la otra es la higiene personal, la gente no consume agua segura, no busca alternativas para consumir agua segura si no las tiene, por ejemplo, en su casa o si van a un camping y saben que no hay agua potable, o sea, tenemos que buscar una alternativa o la gente que tiene esos lugares informar acerca de que no hay agua segura de consumo para que esa gente que se aloje ahí no sufra, por ejemplo, diarreas y otras infecciones, o sea, el agua puede transmitir otras cosas, o sea, no solamente puede haber diarreas como consecuencia. Lo que siempre vemos es que cuando uno interroga acerca del consumo de agua o el consumo de alimentos, está el consumo de agua no segura, como dije antes, siempre son buscar aguas de cauces de río, o que, bueno, que no son potables. Obviamente que la extracción desde napas, uno no puede saber cuál es la seguridad de ese agua, o sea, que tampoco, excepto que haga un estudio, no es un agua apta para el consumo. Hay posibilidades de, o la lavandina, o bueno, o hay pastillas potabilizadoras, o la medida que se pueda, bueno, adquirir agua embotellada, si se puede o no, pero bueno, hay opciones, algunas más económicas que otras, para poder consumir agua segura, y también la refrigeración de los alimentos es importante, porque, bueno, uno ve permanentemente que la gente compra lácteos y alimentos que tienen que estar refrigerados y que no lo hacen, o sea, que eso también es otra fuente de adquisición de infecciones. Y el lavado de manos, como también, como el principal, porque uno ve que la higiene en esta época es bastante, en la época en la que uno, digamos, tendría que tener más higiene, por el tema de que está al aire libre, en contacto con cosas que pueden llegar a generarnos infecciones, no se cumple y esto también va empeorando todo lo que dijimos antes. O sea, que son varios factores que favorecen a que haya infecciones, la mayoría de estas diarreas, y bueno, que hay que tratar de empezar a mejorar. O sea, desde el hospital uno puede hacer diagnóstico de si hay específicamente alguna bacteria, en general son o bacterianas o virales, pero sobre eso no hay un tratamiento ni hay algo que uno pueda hacer más que lo que es el saneamiento ambiental, las recomendaciones a la población acerca de la higiene, el consumo de agua segura, y sí consultar en frente a algunas situaciones puntuales que requieren una atención médica especializada o especial frente a ese caso, ¿sí? Que son la minoría y ya te diría que durante este año ha habido pocas situaciones, excepto los pacientes que se deshidratan que tienen que tener una atención médica, pero el resto son leves. Y no estamos en un nivel de diarreas que sea diferente a los años previos ni que haya aumentado, sino que se mantiene estable, con muchos casos, pero estable frente a todos los años previos, ¿sí? Se vigilan en general 5 años los años previos.